El pasado 4 de diciembre, en el corregimiento del centro, se presentó un accidente donde un joven resultó gravemente herido. Como tal, ellos necesitaban una orden de famisanar, donde les diera la garantía de que les va a cancelar esa cirugía, porque ellos no tienen un contrato, no tienen convenio con famisanar. Su familia espera que su EPS autorice lo más pronto posible su cirugía, que le hace falta. A EPS le pido el favor que por favor nos gestionen la cirugía del hijo mío, porque es lo que está pidiendo cuanto antes de hacer, porque el médico nos dijo que tocaba hacerse lo más pronto que pudiera, porque si no él puede quedar ya con la cara defectuosa, torcida, no va a poder de pronto hablar. A pesar de la tutela interpuesta, desde el pasado 13 de diciembre aún no tienen una respuesta. Nos dirigimos a recibir información sobre la tutela, porque igual fue algo que colocaron sobre medida provisional, es decir, que tenía que dar una respuesta más tarde, eran unas 24 horas, y nos dijeron que no hay respuesta, no hay fallos hasta el momento, no ha salido, entonces nosotros quedamos como tal con las manos cruzadas ahí todavía. El llamado que hace esta familia es a una atención oportuna por parte de su EPS.